Bienvenidos un día más a Manal Recti, segundo vídeo del día, el primero force contra asesino cuartos, una batalla que te deja un pecho así un poquito así rebelde, un poquito travieso Y ahora vamos con la final, así soy, ¿no? Cuarto, final, luego todavía semi, no octavo, pero bueno, me lo habéis dicho mucho, asesino contra Nitro, que también fue algo polémica Parece ser que todas las batallas fueron polémicas, no hay concha de mi estampa Asesino Nitro, del canal de Samyos, dejó el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Vamos al lío, Nitro, en casa, asesino, fuera, vamos a ver quién ganó, ya lo sabéis, que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano, por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Eh! Ya eliminaron a uno de los favoritos También eliminaron a tu hermanito Y ahora yo elimino a Nitro, se los culeron a todos, es un verdadero equipo Es un verdadero equipo, ese es su dilema Es que el país se te aleja no, en plena nuestra escena También todos saben que no ganó el teorema Y con esto les voy a tener fobia a la tierra chilena Si le tengo fobia a la tierra chilena Porque aquí perdí con la capela y también con teorema De hecho estaba preocupado porque era con teorema Y cuando fui a Nitro dije, bueno, no hay ningún problema No hay ningún problema, pero le voy a ganar, no voy a matar, le voy a enseñar Como se rompe a mi escena, tú de la capela Y a él lo criticaste, por el trap, y por el trap va a él será chubante Él es mi hermano, me gusta su canto A mí me gusta como es que te espanto Desde la voz leve que está soltando llanto Hoy sí te traje vaselina pa' que no te duela tanto Dime de qué tema estáis hablando Él sabe lo que pasó con la vaselina, hermano Dime cómo está el dominic, porque fue con los tres culos mexicanos Yo vine y yo ni verdad, allí se traba Mira cómo me dejo en el caud la muchachada Pensaba que mi carrera se acababa Pero soy tamo, si mire por la gema que me faltaba La gema que le faltaba, pero si cada mano arriba la gente En esta cima sale improvisada Pido por la gema que te faltaba Pero yo soy el que te rompe el sueño pa' que no quede en nada Si no quieres nada, mira niño, yo te admiro Soy el que representa el rabi blan latino Yo quería competir contra el chupio y poder cañetino No contra la perrita del asesino Ahora la perrita del asesino Empieza a bajar el humo, quédate tranquilo Porque yo he visto mejores raperos que tú, están en la calle Decir que eres el mejor, no te vuelves mejor que nadie No te vuelves mejor que nadie, sí, en las temáticas Si te metes con todas las problemáticas Bajo los humos, de forma errática Y luego de los humos viene la lava volcánica En la lava volcánica cualquier película Pero en la realidad es una persona ridícula Yo sé que antes teníais el puesto Pero aprendes que tarde o temprano el alumno mata al maestro Bueno, yo creo que vengo de ver ahora a Forte contra Asesino Y esto me ha sabido a poco, ¿no? Necesitaba un poquito más de agresividad Pero bueno, a ver, es que Forte y Asesino ha sido un batallón brutal ¡Vámonos! ¡Vuelta! ¡Vuelta listo! ¡Vamos compañero! ¡Vuelta, ruido, ruido, ruido! ¡Vuelta a la final, a final, a final! ¡Vuelta! ¡Duro, duro, duro! 3, 2, 1, suéltalo Lo da la mano arriba, lo da la mano arriba 3, 2, 1, suéltalo Manos arriba, esto va a sonar como un explosivo Escucha a toda la gente, no pañales, no pigo Si por eso nos hubieran caído, el mismo niño rata que criticaste hubiera acabado contigo Hermano, qué bueno que se cayó, porque yo te iba a matar con el Yes, Yes, Yo El force del escenario se cayó, contigo no es necesario porque a ti te bajo, yo Yo quiero que la gente de la mano arriba empiece a levantar Oye mi hermano, tanto te cuesteaste, tu tiempo ya pasó, festejo, ahora hasta aquí no más llegaste Hasta aquí no más quedarte, date cuenta en el combate Que ya viene el rapper pa' meterte el pañacate Aguas que ya viene en el combate Al que pollo en tu casa, al estilo la pelatomate Hace así hay buenas creaciones, ahora sí chiste y manda improvisaciones Pantera y de los campeones, pero te vayas a retirar porque ahora llegan las nuevas generaciones Las nuevas generaciones están presentes, sí, este año no he tenido suerte Pero cuando piensan que me va a dar la muerte, cada vez que me caigo me levanto más fuerte Ahora Pantera y de los campeones, te levanta fuerte, eso es lo que él supone Dado que son nuevas generaciones Pero tranquilo que en el cielo vaya a tener más visitas que en tus canciones En tus canciones yo tengo visitas ¡Oh, man! ¡De verdad y eso no se necesita! ¡Hermano, no importa que te escuche la gente! ¡Lo importante de la música es que el que haces sí la siente! ¡Lo importante es tener la voz dentro! ¡Lo importante representar la consentimiento! ¡Lo importante es ser un MC nivel experto! ¡Pero qué pena que te pidan batallas en tu concierto! ¡Me piden batallas y yo se las relato! Porque no importa cuál sea el formato Sus canciones se le dan anonimato El video más visto que tienes es cuando yo te mato ¡Oh, mi video que tiene es cuando yo te mato! Pero del futuro yo le voy a hacer un retrato Dice el video de cuando yo te mato Pero todo en la vida cambia, ahora te quito el campeonato Te quito el campeonato, yo te quito algo extraño Te quito la esperanza de la cara y te hago daño ¡Hermano, no te sientas malo! ¡Eres el primer culo que parto en la final en este año! ¡Y de este año! ¡Oye! Bueno, pues no ha estado mal Me ha gustado muchísimo el Pulse Light de Nitro Tendré más visitas en el Axilo que en tus canciones Me ha parecido brutal Yo daría una réplica Una réplica muy, muy merecida No sé si alguien votará a Nitro o a Axilo Yo si fuera juez de la AA haría así ¡Fabros! A ver, estar hablando con Pime, con Drev ¡Votación! Ahora que me pienso, Omega estaba depurado Como Berka subió los vídeos cuando todavía estaba compitiendo No lo entiendo ¡Fabros! 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 A mi derecha va ahora el asesino ¡Fabros! ¡Santiago! ¡Fabros! Dos asesinos ¡Fabros! Tres réplicas Vale, bueno No es más Una réplica Que no la veo mal ¡Fabros! ¡Fabros! Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro, vale ¡Tome! 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 Se está gritando para que voten por mi Se está gritando para que voten por mi Es una estupidez lo que decir Que ya se está gritando para que voten por ti Si ni siquiera tu hijo Dominic vino a acompañarte aquí ¡Vamos! Buen final ahí de Mitro pero para mi se la llama Asesino Clara, o sea Ulani Pedro Cinco tienen que decir Asesino, sin lugar a dudas O sea ahora, antes estaba más o menos igualada ¿vale? Asesino Un pelín por encima para mi pero la réplica no era descabellada, ahora Asesino ha pillado muchísimas ventajas Muchísimas, brutal A ver Público Se levanta la gente 2, 1 Asesino Campeón Doble A Campeón Internacional El Santiago Le sigue Nitro conche tu madre Gente Muchas gracias de verdad Es un hombre que no es un grande Chile El único que ha votado fuera Asesino Ha sido Drevkila, ¿no? Drevkila ha dicho réplica Asesino 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 Se retira Se retira Se retira Hombre, llegará un día, ¿no? Como todo, como Messi en el Barcelona Cristiano en el Madrid Asesino en el Rap Uff, que dolor Pero bueno, sigamos disfrutándole Asesino Brutal Bienvenido Chicos ¿Qué opináis vosotros? La réplica era necesaria, ¿no? Para mí sí Y luego al final Asesino gana de sobra O sea, supongo que El conflicto que hubo sería la réplica, ¿no? Que venía en Asesino ganador O en Nitro ganador No lo sé Para mí, una réplica justa Asesino un pelín más Pero réplica bien No era descabellado Y ahora sí asesino brutal Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como hará el red Y sin más dilación Hasta el siguiente video No